bienvenidos al canal de palomino anzani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un dólar completamente gratis y cinco energías para que recargues ganes fracciones de usd completamente gratis como lo haces primero regístrate en el enlace que va a dar en la descripción y segundo va a ir a donde dice aquí ok y sea por telera o por whatsapp escribas soporte le dices que eres parte del team palomino anzoni y para que te dé un dólar completamente gratis y cinco de energía que hacemos con las cinco energía ok bien una vez te registres que pida tu dólar completamente gratis vas a ir aquí donde dice jones en honda el maíz en del mans te van a dar fracciones de usd ok hasta llegar a un dólar completamente gratis hasta tendrías dos dólares gratis entonces pero yo tengo 29 energía yo tomo acá y me dan fracciones de usd vieron cada hora yo puedo venir haga acá y agarrar fracciones de usd completamente gratis es un dólar para algunos no será mucho pero para otros será bastante mira por ejemplo gente no tiene ni un dólar para invertir pero si tengo un dólar aquí tú puedes empezar con este plan mira tienes cuatro rondas ok cuatro rondas con un dólar ven o no perdón porque la de los que no cuenta aquí tres rondas tres horas con un dólar lo que ven a mano derecha en la pantalla esta tablita lo sombreado en verde es el dinero el capital la inversión que tienes que tener en la plataforma para hacer una estrategia de siete rondas ok para que siga una línea lo que ves del lado izquierdo de la pantalla el telegram es un grupo de señales que mandan usted le dan a quien recargar por la red de trs 20 sea 10 trx o 10 usd capital más estrategia me ha hecho ganar en esta plataforma ya más de 700 dólares aproximadamente cada día crece más cada día son un equipo más grande y podemos ganar también dinero gratis pero antes voy a hacer esta señal mira mandaron la 0 2 20 0 244 voy a transacción ok y voy aquí donde dice bui y busco por ejemplo bit bit y empiezan si yo tengo 33 dólares pues puedo empezar un ejemplo ok con esta de 0.1 dólar acá con el dinero real sea en trx o sea en vst pueden empezar tranquilamente por ejemplo si empezaste con 15 trx pues tú empiezas con esta 0.1 y empiezas con bit bit ok cuál es la diferencia empezando con lo menor cuál es la diferencia que cuando empiezas con poco capital obviamente va a ganar poco capital por cada ronda cada ronda te va dejando mirar de aquí de la 1 a la 9 te deja 0.1 a 0.9 y empiezas con 153 trx o 153 dólares de aquí te deja de un dólar hasta 9 dólares y la otra te deja de 10 a 90 dólares vale entonces este es un grupo de señales por allí por el grupo mandaron que han abierto otro grupo de un usd que hay muchos grupos ok muchos es una plataforma bastante grande entonces qué sucede que cada grupo tendrá su voz sus señales y broma ok ahí pueden ver ok yo mi estrategia la mía la que hace mi equipo vean pueden ver acá porque lo que está en verde es seguir las señales que mandan por el grupo y que dejo en la ahí en la descripción y pues qué probabilidad hay de llegar a la octava ronda o décima hay poca probabilidad pero sucede ok pero sucede por eso es muy importante tener control y como que qué es lo que voy a hacer por ejemplo yo invierto 153 dólares y digo me voy a ganar el 5% o el 10% diario de mi capital invertido eso es tener un control por ejemplo si yo agarro y deposito un ejemplo de 100 dólares y ya gané cinco rondas con cinco rondas pues gané cinco dólares no entonces ya con eso digo hoy ya está suficiente mañana lo hago pero si tiene un buen capital invertido o quieres arriesgar o crees que puedes sacarle más ya es decisión de cada uno de ustedes si yo tengo capital invertido de mil dólares la trabaja un amigo realmente entre los dos 500 y 500 nosotros los mil millones o 500 y 500 realmente entonces que hace él él la trabaja porque él tiene más tiempo pero nosotros usamos está esto a pesar de tener mil dólares de capital usamos está la de 153 donde ganamos un dólar por ronda ok cuando él llega a los 50 dólares para el día y dice ya está listo ya lo hizo que defino a pesar de tener mil dólares que podemos hacer esta ronda pero por qué no hacemos esta estrategia ok que cubre el dinero que tenemos porque ese margen de que les dije de que como él va a estar en el día más tiempo dándole y no seamos tan de malas que llegue esa ese momento del día que llega a la octava oa la décima ronda y después no tengamos el capital para cubrir y perdamos no por eso lo hacemos de esta manera lo puede hacer con usb o con trx vamos a ver qué salió voy a record voy a transacción y visualizo que la ronda 0 2 44 se perdió lo pueden ver acá no entonces vamos ahora en la segunda vamos a meter 0.2 porque estamos con esto no entonces vamos a darle mira voy a robarte rex te voy a poner 0.2 para que para recuperar ok y ponemos bit para recuperar el dinero perdido de la ronda anterior y obtener ganancias vale de esa manera funciona por ejemplo si yo meto un dólar y pierdo en la siguiente método 2 vuelvo a perder en la siguiente método 4 vuelvo a perder en la siguiente método 8 vuelvo a perder la siguiente método 18 y ahí ganó recupero todo lo anterior más ganancias ok entonces de esa manera funciona teniendo un capital y una estrategia donde dice simulación ok podemos probar la plataforma completamente gratis nos dan mira nos dan tú le das voy y te dan 10.000 trx o mil vst para que tú pruebe la plataforma con el grupo de señales con la estrategia y puedas ver ok qué tan beneficioso es también puedes sacarle dinero gratis como le saca dinero gratis por ejemplo tenemos un equipo ya de más de los tres más de 600 personas y aquí puedes ver ve por ejemplo mira aquí tengo 12 de rey y completamente gratis yo lo voy a recibir entonces ahí se reciben los 12 de rey completamente gratis acá van a ver que tengo 12 de rey más porque porque si yo enseño a mi equipo a ganar ok con una estrategia con un capital voy a ganar yo también si ellos no ganan si ustedes no ganan yo no gano nada pero si yo enseño a ganar ustedes ganan por ahí he visto varios factures que me han enviado todo lo demás uno hubo uno que me puso muy contento porque ganó 300 dólares y empezó con 300 con esta estrategia 153 y ya lleva 300 dólares río y me escribió en privado y me agradeció y yo le dije de nada no pasa nada para eso estamos para diversificar para buscar oportunidades todos los días ok entonces vamos también a retirar para verificar que la plataforma está pagando está retirando vamos a retirar acá para que ustedes vean esta plataforma para domingo domingo si no me equivoco yo he retirado ya de días domingos y entonces vamos a retirar 33 dólares ok tengo acá y retiramos vamos a esperar también que pase lo que es el tiempo de la ronda de apuesta que hice vale la marca y se retira el proceso por favor espere pacientemente realmente los retiros son bastante rápido este vamos a ver qué pasa aquí el minuto con 59 para ver qué salió bien vamos a ver qué salió si yo voy a récord voy a transacción y win 20 de esta manera recuperé lo perdido anteriormente y obtuve ganancias ok entonces esta manera funciona la plataforma es tan fácil es tan sencillo es tan intuitiva es muy fácil trabajarla así que bueno ahí se las voy a dejar no así seguimos trabajando la manera diaria el retiro me dice que ya fue exitoso efectivamente mira ya me llegó porque no me demoró ni cinco minutos ok realmente ni cinco minutos me demoró el retiro vean para que ustedes lo vean aquí en cuenta en pantalla de una vez vamos aquí a resumen de billetera ya debería tenerlo mira acá 33 dólares vean ok que me llegaron de la plataforma en el ritmo 33 37 11 11 50 25 200 300 400 entonces he retirado ya mira que está 33 a la fecha día domingo pagando de domingo domingo retiro prácticamente inmediato y bueno vamos a seguir sacándole provecho a lo que está esta plataforma buscamos oportunidades diversificamos estrategia más capital con buvo sdt nos está dando buenos resultados chau cuídense feliz día